saludos mi gente bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y hoy le vamos a mostrar cómo se como usted puede saber si es beneficiario o no de la tarjeta solidaridad pero también saber si ya lo evaluaron para ella misma o para cualquier otro tipo de ayuda del gobierno pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido recordando recordando señores que hay muchísimas personas muchísimas personas que en quien el mes pasado fueron afectados con que son beneficiarios del programa quédate en casa principalmente en la cédula pero le robaron señores yo les he solto a esa persona que todavía no han ido a cambiar o que no fueron capaces vamos a decir así a la policía denunciar ese hecho a las gobernaciones oa por favor vaya vaya de primero hacer eso cambio cuando lo hagan su depósito señores para que no le vuelva a pasar por otro lado quiero recordarles a todos que el programa quédate en casa solamente le retan dos meses este mes y el mes de abril entonces ya para el próximo mes de mayo vamos en mayo entrará en el programa supérate donde van a llegar de ochocientas mil personas que tienen tarjetas de solidaridad lo llevarán a un millón así que ya ustedes saben vamos a continuar con el tutorial la plataforma que la voy a presentar es del punto solidario es del punto solidario anteriormente habíamos hecho algunos tutoriales pero no de esta opción esto es una opción nueva ustedes muy bien conocen a maría maría funcionaba como una persona no virtual sino una persona en sí que usted le escribía para que ella le contestara algunas preguntas ahora es un sistema automatizado que le permitirá a usted le permitirá a usted sabe si usted es miembro o no miembro si no tiene algún tipo de ayuda del gobierno tanto la trajeta de solidaridad como cualquier tipo de ayuda del gobierno como usted se da cuenta de la de una manera muy sencilla mínimo acá vamos a escribir cualquier cosa vamos a escribir saludo para comenzar mire lo que dice aquí dice hola sol maría tu asistente virtual del gabinete de políticas sociales señores preste mucha atención esto que yo estoy haciendo acá yo estoy haciendo de una computadora pero usted puede hacerlo desde cualquier celular inteligente en la descripción del vídeo le estaré dejando el enlace dice muchas gracias por comunicarse con maría por favor proporciona tu número de identidad o sea tu número de cédula lo vamos a poner sin guiones señores número de cédula sin guiones por aquí está también se podrá enterar si usted está evaluado o no también le damos a continuar después que ponemos el número de cédula ahora le pedirá mínimo que es lo que usted quiere consultar tu estatus si usted está evaluado o no como le dije si quiere hacer algún tipo de reclamación o pregunta o pregunta o pregunta vamos a consultar nuestro estatus dice aquí cuál es su fecha de nacimiento míreme acá 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 miren cómo está así mismo tenemos como que ponerlo como está aquí si ustedes pueden ver si usted tiene un es la fecha día y año o sea mes día mes y año tiene un es la que lo divide así mismo tenemos que introducirlo acá yo lo voy a pegar pero usted lo que tiene que poner es la me entiende o sea en la división de cada número usted la va a poner usted va a poner la división de cada número bien entonces vamos a poner la fecha de nacimiento un momentico le damos a enter o aceptar ya que dice cuál es tu edad solo digite el número dice ok él dice 32 es incorrecto 38 es incorrecto por favor inténtelo ok son que dice por favor ingresen su número de teléfono número de teléfono número de teléfono sin guiones señores de que después que ponemos la fecha o sea la edad de la persona tienen que hacerlo así mismo como yo lo estoy haciendo bien dice confirma tu número de teléfono ok si bien aquí dice muchas gracias dice el nombre ahora dice usted tiene un estatus de beneficiario usted es participante del programa del programa solidaridad informal sobre sanción u observación y suicidio disponible eso si usted quiere sancionar o hacer algún tipo de información ve mire me ya eso era eso era para saber si usted es beneficiario de la tarjeta de solidaridad ahora si usted quiere hacer otro tipo de pregunta le dice a no aquí le pregunta que si quiere consultar otra cédula si usted le dice que sí le va a pedir que consulte otra cédula si le dice que no no ella simplemente va a decir gracias por contestar no ha sido un placer asistirle así que ya ustedes señores ya saben ustedes pueden saber ya por aquí si usted si usted si usted es beneficiario o no de la tarjeta de solidaridad o supérate viene para acá o supérate que más adelante en el próximo tutorial será de eso vamos a hablar mañana de supérate con dios delante así que ya ustedes saben espero que le haya gustado el tutorial fue todo por el momento y hasta la próxima chao i